Demostrando así el poder que mi vida transformó Tú también puedes andar de la mano de aquel Que por ti sufrida dio Manos ocupadas en la causa del amor Manos consagradas al servicio del Señor Manos preocupadas por hacerse de Jesús Manos que no terminen el encuentro con la luz Manos que no terminen el encuentro con la luz Manos que no terminen el encuentro con la luz